No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Mi cora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Mi cora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos Que era en tu mente grabado todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábanas tú te entregabas a mí Solo yo te podí de llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decía nada Y ando dialogando con el dinero No quiero interrupciones De ser la prioridad Pasarte listas opciones Estoy con la colombiana que se va mañana Y la cubana llega a París Llamando al ruso que baje los kilos de oro Que llega a la casa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decía nada, nada, no, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo cuándo lo hacíamos Cuando en la cama nos matábamos Por más que me negues a mí No puedes escaparte Si era tu luz en mi sombra Y me seguías en todas partes Nos lograron separar Tú no quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podríamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo digo una vez Y sé que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Quienes ir por la calle Tú me quieres ver Si sales de París Me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí, baby Dime qué se siente Soy espantada Más que te atormenta a ti Dime qué pasó, mami Tu vida es normal Te ganaron de mí Te dejas concior Tu cuerpo me estaba empezando Por culpa de la gente Ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz Mami, yo no te entiendo Ahora él te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía lucir Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sobre que me va a ser Y cuando tus piernas temblaban No me decían nada, 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 nada Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Chic, baby, man Ozuna Ozuna, man Ozuna, man Algo, man Austin, man Así es como es Chris Chedron Alex, chen, 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 chen Chen, 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 chen